Polémica se ha generado en Colombia después de que el Gobierno Nacional anunció la eliminación del requisito de contar con un resultado negativo de prueba PCR, con hasta 96 horas de anterioridad al vuelo, para aquellos viajeros que ingresen al país por vía aérea. Mediante resolución, el Gobierno estableció que los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados a la COVID-19. De igual manera, se impedirá el abordaje de aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación CheckMig. Destacó Julián Fernández Niño, director encargado de Epidemiología y Demografía, quien dijo que estas disposiciones se hacen en el marco de la estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Por su parte, las aerolíneas deberán informar a sus pasajeros que al llegar a Colombia serán objeto de seguimiento por parte de su asegurador, la Secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo. De la misma manera, estas entidades, así como los operadores de los aeropuertos, tienen el compromiso de recordar a sus viajeros que el uso de tapabocas es obligatorio para toda persona mayor de dos años de edad durante todo el vuelo. Se precisa además que los viajeros deben evitar en la medida de lo posible el uso del baño en vuelos de menos de dos horas. Los mismos deben llevar múltiples tapabocas para reemplazarlos durante el viaje y permanecer en la silla asignada durante el tiempo de vuelo. Asimismo, en el nuevo acto administrativo quedó establecido que los pasajeros deben responder al rastreo y seguimiento estricto que realizará la EPS o la Secretaría de Salud de la Jurisdicción donde permanece, por lo cual esta medida aplica tanto para nacionales como para extranjeros. Además, las personas deben reportar a estas instituciones si durante los 14 días posteriores a su viaje presentan síntomas sospechosos de COVID-19 y seguir las medidas indicadas, las cuales serán costeadas por los viajeros en caso de no estar asegurado.